Música Tras tres noches puesto sin dormir Me atrevo a jurar que ya no sufro gordito Me he tirado a la muerte en el lavabo Del bar donde tantas veces nos hemos besado Curriéndose a gemido que no te hable nunca más Paso de ti pero a tu escondidas me escucharás Me cuesta pasar un día sin pensar en mi fin Cambiar constantemente el sentido de vivir Me criaron pa' que tuviera miedo a todo Pero hoy solo tengo miedo a tenerlo, lo intento Te jodo si quieres venir con tu asqueroso lodo A joder la transparencia del tsunami que siento Soy una ouija de momentos que murieron Al menos mi paraíso particular no cuesta dinero Solemos desear lo que no tenemos Pero dame tu amor y olvidaré cuerpos ajenos El reloj es juez implacable que condena a muerte Pero mi abogada es la magia y retrasa el castigo Me duermo feliz más sé que cuando despierte Estará batido sin ganas de luchar y ponerme a tiro Respiro doble y mago el triple Disparo en tu fiesta no hace falta que me invite Soy clipex sobre la historia manipulada Que la luna sea mi azafata en este viaje hacia la nada Tengo vampiros bizcos mordiéndome en los ojos De todas las mierdas esta es la que escojo La noche me golpeó y me dijo hostiame tu Con papeles estará más blando el ataúd Lo copino en los demás está de más Aprendí en ese ad viejo donde soñaba con soñar No quieras domesticar a un lobo herido Nunca te rindas me decían sus gemidos Mi querida ligaba con el camello del nuestro Me apuesto mi reencarnación a que no la hubiera perdonado sin ir puesto He llegado al punto donde solo me afecta lo importante He de ver la oportunidad del cosmos cuando me levante Piden que cambies cuando son peores Yo en mi rincón sarado odiando viejos amores Pretenden que llores por cosas banales Quieren juzgarte cuando ni lo más ínfimo saben No tengo miedo a la oscuridad porque es mi feniebla La martida caban mis huevos, conmigo no se juega Porque hijo de santa he tenido en el calabozo Mientras con sus bases mi calma destrozo El pasado su cotainer ardiendo En la calle donde Morfeo pone de chaperos a mi sueño Preguntas como me gano la vida Pero la pierdo como todos, la muerte es más posesiva Y fuera solo espera un deber insano Hoy no me busques, me quedo en la cama imaginando La televisión grita que ha matado a la poesía Más antes que suicidarme la bombardearía La tristeza es inmortal, me dejaré violar Por las musas esquizofrénicas que pueblan mi hogar Echándole menos el mar en una tierra seca Que moja mejillas porque toda salida hipoteca Sabe pasar de solo a solitario Y desde niños mueren mientras subo al escenario Es un mundo horrendo No busques que lo acepte, de dolor aprendo No quisiera estar siempre alegre Hay vampiros bizcos mordiéndome en los ojos De todas las mierdas esta es la que escojo La noche me golpeó y me dijo Hostiame tú, con papeles estará más blando la caúl No copines los demás, está de más Aprendí en ese viejo donde soñaba con soñar No quieras domesticar a un lobo herido Nunca te rindas, me decían sus gemidos Nunca te rindas, me decían sus gemidos Pasé cuatro años con ella Pero nunca me he conocido